Optimus, todo lo que quería era que sobreviviera a nuestra raza. Debes entender por qué tenía que traicionarte. Hasta la vista, baby. ¡No, Optimus! Mi cara será lo último que verás. Hasta la vista, baby. ¡Están malo y tiempo! ¡Lleva la cabeza, Megatron! ¡Se ha llegado a la cabeza de Bulbura! ¡No, Baby! ¡No, Baby! ¡No, Baby! ¡No, Baby! ¡No, Baby! ¡Alguna vez fuimos hermano! Hasta la vista, baby. ¡No, Baby! ¡No, Baby! Gracias por ver el video.